Hola amigos, bienvenidos a un video más del canal Dierry El Chapin El día de hoy nos encontramos aquí con los compañeros reunidos ya agradeciéndole primeramente a Dios por darnos la oportunidad de visitar nuevos casos, ¿verdad? Hoy nos encontramos aquí en Cantón El Mangá nos comentaban de dos casos, entonces ya quedamos con los compañeros, ¿verdad? Llegamos con los compañeros, entonces ahí esténse saludando, Cristel, Jocelyn ¡Ah, Jocelyn no puede! Bueno, así como ya vamos con los compañeros y vamos a llegar a las dos familias que vamos a visitar el día de hoy de parte de 10502, les damos una ayuda a ellos, ¿verdad? Entonces acompáñense, primeramente Dios los encontremos Gracias a Dios hizo bonita tarde Vamos explorando nuevos caminos, ¿verdad? ¿Va, Cristel? Ay, sí, estoy aquí y no conozco Cabal, pues, no, es que a veces uno no conoce como Está bien escondido Ajá, pero así vamos conociendo también a las demás familias, ¿verdad? que necesitan de nuestro municipio, ¿verdad? A veces no conocemos a las personas, pero si no es por las ayudas de igual manera no conocemos los rinconcitos de nuestro municipio pero llegamos con los compañeros al 100 y estábamos buscando Bueno, es así como nos encontramos Estamos acá en Cantón, El Mangal, ya visitando el hogar de Doña Felipa Sen y la compañera Leti, Jessica, Christel, Densi, Yosel ¿En algunas palabras, Jessica? Amigos, buenas tardes Bienvenidos a un video más de Hierro y el Chapín Hoy nos encontramos acá en Cantón, El Mangal visitando un nuevo hogar de Doña Felipa Sen Ella es una abuelita ya viuda que únicamente vive con unas nietas Entonces nosotros de parte del grupo del Team 502 pues hoy venimos a visitarla y antemano a dejarle una bolsita de virus Entonces le acompañamos así con las compañeras para que podamos conversar con Doña Felipa Así como ya las compañeras ya están ingresando al hogar de Doña Felipa Sen Gracias a Dios la encontramos Ahí están, estamos a conversar con ella para que nos comente cómo ha estado, ¿verdad? Buenas tardes Podemos encontrar a la abuelita ¿Está enferma, Doña Felipa? Sí, estoy enferma ¿De qué padece usted? No, no se le circula la sangre ¿No le circula la sangre? No 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 Ay, Dios No, si estoy bien No Pues Doña Felipa Fíjese que nosotros somos de un grupo de Jerry el Chapín No sé si usted ha escuchado No No, no he escuchado nosotros somos un grupo de integrantes del team 502 donde brindamos ayudas verdad pero esto es por medio de vídeos donde los suscriptores ven la necesidad de cada persona y ellos les mandan la ayuda verdad entonces en esta tarde nosotros venimos acá con usted a visitarla y primeramente dios verdad su caso toque corazones y hayan personas de buen corazón que quieran apoyarla bien sea con víveres con medicina o con lo que ellos desean ayudarla así es entonces venimos acá con usted verdad acá estamos los integrantes uno de los compañeros quiere agregar algo más bueno antes que nada buenas tardes aquí visitando a doña felipa este es una bolita que realmente si necesita el apoyo de ustedes sabemos que nosotros siempre estamos respaldados por los suscriptores antes que nada por dios y después por los suscriptores pero esperamos en dios este caso no sea la excepción y necesitamos que nos apoyen en el caso de doña felipa que dios los bendiga y que los les multiplique con trabajo solamente gracias no sé si alguien de los compañeros tenga pues antes que todo buenas tardes pues antes que todo buenas tardes buenas tardes abuelita felipa pues la verdad como sea la compañera jocelyn ahí sí que a nuestros compañeros suscriptores del canal les pedimos ahí sí que dios les toque el corazón verdad para poder seguir apoyando el canal seguir apoyando a las familias que lo necesitan nosotros somos un grupo de compañeros que nos dedicamos a dar este ayudas humanitarias y pues la verdad dice que por medio del team 502 y ahí sí que de jerry el chapín el canal de él es de que nosotros vemos pues si buscamos los casos créanme que ahorita este está su caso se va a llevar pues se va a mandar y todo entonces ellos ya van a ver en que puedan apoyarles esperemos en dios de su cuarto cuáles sus corazones todo y ahí sí que para poder ayudar ya sea con medicina con víveres o con lo que ellos deseen la ayuda es ahí sí que bienvenida y dios primero usted va a mejorar las palabras de los compañeros no sé si otro compañero tenga algo que agregar este hola amigos buenas tardes como ya han escuchado las palabras de los demás compañeros y ya han escuchado el caso de doña felipa este yo también me uno a ellos y los invito que dios toque corazones los corazones de cada uno de ustedes para el caso de doña felipa y como lo dijo el compañero bien sea con víveres con medicina con lo que ustedes quieran son muy bienvenidos hacia hacia nosotros y hacia ella y que dios los bendiga bueno estas fueron las palabras de los compañeros ahí estaba doña leti agregar algo también verdad tengan todos buenas tardes buenas tardes doña felipa nosotros bueno hemos venido a visitarla un poquito pero pidiéndole al señor que él abra puertas y ahí sí que como dijo la compañera bienvenido sea no sé si conviven es ahí sí que lo que nazca de su corazón y bendiciones bueno estas fueron las palabras de cada uno de los compañeros de igual manera quiero agradecer a todas las personas que impresionan siempre nos han apoyado nunca nos han abandonado si en sus posibilidades está poder poder apoyar a la abuelita felipa nosotros se lo agradecemos de todo corazón ya que ya nos comentaba que está enferma verdad Jessica sí está enferma de la mala circulación de la sangre y padece de fuerte dolor de pies que no la deja caminar verdad doña felipa sí no la deja caminar solo de eso padece usted padece de los riñones de los riñones y toma medicina estoy tomando pero espero en dios como ya estoy tomando y me hacen adiós mis hijos verdad porque ya hay solo dos y tengo cinco hijos y ya solo dos son los que están luchando usted con quien vive con sus hijos o con sus nietos con la nieta nada más pero con su nieto porque aquí nomás estamos posando ahora no hay de usted no, no hay de nosotros no hay de nosotros nomás estamos posando si puede señor felipa ajá entonces nosotros venimos a hacerle esta visita verdad esperando el dios tenga usted ayudas y si así es pues nosotros vamos a estarla visitando verdad con la ayuda que un suscriptor o cualquier persona quiera quiera enviarle nosotros vamos a venir nuevamente con usted y hoy aquí de parte del grupo nosotros le traemos lo que es una su bolsita de víveres gracias sabemos que en mucho le puede servir verdad ahí puede ser su bolsita gracias y también que dios la bendiga gracias le traemos lo que es unos sus panitos gracias y se los come con cafecito con atolito que aquí viene atolito que aquí viene atolito para que usted o su nieta le pueda hacer verdad si gracias así es bueno amigos este así fue como hoy visitamos un nuevo caso de doña felipa que esperando en dios puedan ayudarla y toque corazones sabemos que tenemos personas de buen corazón que nos han apoyado siempre y esperando en dios en este caso no sea la excepción no olviden de suscribirse al canal de jerry el chapín recuerden que nosotros nuestro lema es que siempre da con amor entonces nos vemos para una próxima bendición el día y medio no se olviden dejar su buen like y si no estas suscrito suscribas al canal de jerry el chapín y hasta una próxima compañeros y y y y y y ¡Gracias!